Estamos apuntando a todo tipo de precios, a todo tipo de... Digamos, a que el que quiera regalar algo pueda, así sea del precio que sea. Hay cosas de todos los precios que puedan imaginar. Cuando decimos todos los precios, arrancamos desde... Desde los 160, un auto en burbuja lindo. Un autito con animalitos, chiquitos, autitos con ruedas, lindos. Que no es que es mala calidad, son cosas lindas. Y muñequitas y cositas que se pueden conseguir a buenos precios. Pelotas, las pelotas están en precios muy buenos y la verdad que son lindas, muy lindas. La gente suele venir con mucha antelación a ir observando para después llevarlo, lo encarga, se acerca la semana previa. La mayoría de las abuelas vienen antes porque los chicos ya... Es como que sí, y reservan. En general las abuelas, pero en sí las mamás porque los chicos ven los regalos. O reservan y dejan acá o directamente llevan a último momento. Los padrinos regalan mucho también. Mucho también. Los padrinos y las madrinas, sí, mucho, mucho. ¿Cuál es el juguete que en los últimos años ha tenido más salida? Que vos decís, este no falla, no sé, tal muñeca, tal bebote, la pelota, un juego de mesa. Lo que yo siempre digo, los juegos de mesa se compran, se venden todo el año. La gente los compra todo el año y más con el tema de la pandemia, todo se vendió siempre mucho. Lo que no falla nunca es los bebés o muñecas para las nenas y los autos para los nenes. Ahora hay una novedad de los autos que chocan y se desarman, está precioso, eso nos está llegando ahora. Y en las nenas todo lo que es los bebés que lloran, las muñecas que hablan, los muñequitos que hacen algo. Eso siempre, están los bebés llorones, todo eso que es, los unicornios, encanta eso a las nenas. Todo eso. O todo lo que sea para peinar o jueguitos de cocina, mucho. Vivi, recordamos que están trabajando con Billetera Santa Fe, lo cual también ha disparado las ventas. Sí, muy bien. Gracias a Dios, de lunes a miércoles se trabaja mucho con Billetera Santa Fe porque tenemos esos tres días de promoción nosotros. No sabemos ahora por el momento si se va a ampliar para lo que es el Día del Niño, pero tenemos, creemos que sí. Así que se trabaja bien y la gente la verdad espera el día para venir a hacer la compra. Y si no las tarjetas locales. Todo, las tarjetas locales y todo tipo de tarjetas. Ahora, inclusive, recibimos tarjetas jerárquicos también. La agregamos que hay muchísima gente acá que la está utilizando. Muy bien, bueno. Acercarse aquí a Centro Hogar a disfrutar de una amplia variedad de productos. Y también vemos algunos jueguitos de playa, como que ya por las dudas, algunos van a abrir el parámetro. Lo que pasa es que hay gente que por ahí lleva jueguitos de playa porque se han ido unos días a Córdoba o algo y los chicos juegan en la arena o algo y ya llevan. Y en general la gente regala todo, todo el año. Bien, eso está muy bien. Todo, todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien. Muy bien.